¿Qué? No. Me queda la cabeza fuera de la cámara. A ver, Marimelita, la revolución del conocimiento, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está la revolución del conocimiento? Mujeres, la mujer del futuro sabe, la mujer del futuro sabe que tiene que hacer una revolución del conocimiento. Vamos a revolucionar el conocimiento que tenemos de nosotras mismas como mujeres. La mujer del futuro sabe que tiene que hacer una revolución del conocimiento para que pueda unir su mente con su corazón. Mujeres, vamos a unir nuestra mente con el corazón. Vamos a hacer un trabajo de reprogramación. Vamos a reprogramar esto a nivel celular. Vamos a reprogramar el cuerpo, el ADN cuántico. Así de simple. No, mentiras que no es tan simple. Si fuera simple, pues todos viviríamos, el 95% viviría en la felicidad y es al contrario, 95% en infelicidad, 5% de felicidad. Pero bueno, esto es todo una, realmente es una revolución del conocimiento. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Voy a leer esta parte. Estamos hablando de, este libro es el que nos está enseñando. Todo es posible, inventa tu futuro. Sí, 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 sí. Todo es posible, inventa tu futuro. Pero ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que traer a la mujer del futuro todos los días. Hola Milena, la mujer del futuro. Tengo que traer a la mujer del futuro. Tengo que decirle, mujer, venga por mí, por esa niña abandonada. Mujer, levántese. Mujer, levántese. Tiene que levantarse, wake up. Arriba, arriba, atender la cama, irse a hacer ejercicio, a tomar agua, a cuidarse, a ganar autoestima mientras pierdes peso. Bueno, entonces todo es posible. Sí, es posible ganar autoestima mientras pierdes peso. Sí, es una, es un, una realidad. Vamos a trabajar, pero para que todo sea posible, te tengo una sorpresa. Ay, Milena, cuéntame. Para que rompas, para que todo sea posible para ti, mujer, y para que tú puedas reprogramarte, tienes que romper con tus cadenas ancestrales. Entonces, para que rompas este recuerdo, esas cadenas ancestrales, y reprogrames tu código genético, es necesario que empieces a propiciar un cambio. Y este cambio se da cuando aprendes a conectar la mente con el corazón. Cuando hacemos el cambio, cuando nosotros aprendemos a conectar la mente con el corazón. Por esto es que me ha tocado reinventarme. Ayer ya vimos que es reinventarnos, que inclusive me me tocó mucho. Si te interesa, puedes entrar a la YouTube y en YouTube están todos los videos míos, inclusive hasta el de ayer. Pero bueno, por esto es que me ha tocado reinventarme con la nueva tecnología y con herramientas para hacer toda una revolución del conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo una revolución. Es que lo veo, me veo oscura. Estamos haciendo una revolución del conocimiento y quiero de manera consciente participar de este movimiento. Esto es un movimiento mujeres. Esto es para las mujeres. Porque yo soy la mujer del futuro y soy la mujer del pasado. Pero tengo este presente donde está mi cuerpo. ¿Dónde está el presente? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos la imaginación por allá, muy lejos, y tenemos un pasado que no nos deja tomar acción. Y entonces este cuerpo está, está así, que no sabe qué hacer. Pero es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, quiero que seamos innovadoras. ¿Qué es innovar? Señoritas, ¿qué es innovar? A ver, qué es innovar. In es hacia adentro. ¿Y qué es innovar? ¿Qué es innovar? Pregúntate qué es innovar. Me tengo que innovar. Me tengo que inventar. Ayer hablábamos de que era inventar. Inventar es ir hacia adentro, regresar al pasado, reinventarme. Inventar quiere decir regreso al pasado, voy por mi niña pequeñita, la traigo donde mí, voy al futuro, porque inventar quiere decir algo nuevo que va a venir a mi yo, porque yo soy uno. Yo soy uno, no es que seamos uno. No, no, no. Milena es uno, y Lourdes es uno, y María Imelda es una. Y bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar unidas en esta nueva tendencia, donde podamos integrar la mente con el corazón. ¿Cómo les parece lo que vamos a trabajar hoy? Esto lo voy a dejar ahí. Vamos a hacer un resumen de ayer, pero antes de hacer el resumen de ayer, por favor, vamos a compartir, porque compartir la sabiduría quiere decir que cuando nosotros compartimos la sabiduría quiere decir que nuestra sabiduría se congela en el ADN. Exactamente, señoritas. Señorita Adriana, buenos días. ¿Dónde andaba mi Adriana hermosa? Adriana, ¿dónde andas? Trabajando, trabajando. Así andamos. Qué gusto verte al menos ahí con el nombre. Ay, Dios mío, pero a ver, vamos a compartir. Por favor, me ayudan a compartir en algún grupo. Voy a compartir en mi fanpage, porque me gusta más hacer el video aquí, este, me gusta hacer el video desde, desde mi página de registro de, de perfil y resulta que tengo que compartir primero en mi fanpage. Ok, entonces mi fanpage, que no son mis amigos, pero que quieren ver el programa, entonces ahí está. Listo, vamos a compartir en un grupo, en el laberinto del futuro. ¡Bravo! Pero necesito que llegue aquí hoy. No se puede quedar en el laberinto, mi amor. La acción se toma aquí, mi vida, mi muñeca. Es aquí, aquí y ahora. Vamos a compartir en un grupo. A ver, ¿en qué grupo compartimos? Vamos a compartir en un grupo. ¿En qué grupo quiere que compartamos? Física cuántica y espiritualidad. Listo, física cuántica y espiritualidad. ¿Y en qué otro grupo quiere que compartamos? Vamos a compartir. Compartir con alegría. Cuando tú das conocimiento, se aterriza, Adriana, exactamente. Tenemos que aterrizar. ¡Wake up! Aterrice, traiga a la mujer del futuro, métala aquí, en este cuerpo. Vea, póngala aquí, aquí. Porque es que a veces nos quedamos en la imaginación y no lo podemos hacer. Tenemos que traer a la mujer. ¡Mujeres! Espiritualidad y super espiritualidad. A ver, ¿dónde más compartimos? Se aterriza. ¡Aterrizo! ¡Aterrizo, aterrizo! ¡Llegó la nave! Bueno, señoritas, vamos a ver qué aprendimos ayer. Hoy, ¿cómo está el libro? ¿Cómo está el libro hoy? ¿Cómo está el libro de Milena hoy? Adriana, ok, estás en el laberinto del futuro, entonces hoy aterrizo. Hoy llegó la nave. Milena, ¿dónde andas? ¿Estás aquí? Con esa niña pataletuda y con la niña del futuro y estás dispuesta a tomar acción hoy. O sigues en el pasado o sigues en el futuro. Pero aquí, hoy, está nuevo. ¿Para quién? Para Adriana, para mí está nuevo. Hoy todo esto está vacío. Es más, Miribera, lo único que en toda, en que somos iguales es en el tiempo. Hoy, está vacío. ¿Cómo lo voy a llenar hoy? ¿Cuál es el programa que voy a hacer hoy? Esa mujer del futuro tiene que venir a tomar acción hoy y esa niña del pasado la tengo que reprender. Yo hoy le tengo que decir, se levantó muchachita, por favor. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Está en blanco. Pero vamos a hacer un resumen del día de ayer para que las que están, digámoslo, atrasadas, porque hay expresiones así, que me dicen, Maribel, es que yo me atrasé y yo no pude entrar en el video ni ayer ni antier y estoy perdida. Entonces ya lleva 15 días del evento, del reto y yo todavía no me ubico. No, lo voy a poner al día. ¿Listo? Bueno. Ayer lloré. Ayer lloré. Porque miren lo que aprendí ayer. Ayer aprendí. Ustedes, le voy a explicar el dibujo, porque es que hay que explicarlo. No es fácil entenderlo. El dibujo es el siguiente. Esta fue mi tarea de ayer. ¡Ay, llegó Gladys! ¡Bravo, Gladys! Mi amiga del futuro. Que ya fuimos por la niña pataletuda. Bueno, ¿cómo reinventarte con la mejor tecnología que tienes conectando la mente con el corazón? Yo, Maribel Dacardona, ¿dónde tengo el cuerpo? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? ¿Me contestan, por favor? Hola, te escucho. Estoy en el trabajo, en el negocio. Perfecto. No me tienes que escribir. Ya sabes que si ves la grabación, me escribes. Y si no, tranquila. Y me pasan la foto por WhatsApp. ¿Ok? Listo. ¿Dónde está el cuerpo mío? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? ¿Dónde está el cuerpo? Que yo sepa, que yo sepa, está en el presente. Porque si estoy en el futuro, la mente está en el futuro. Pero el cuerpo está aquí en el presente. Entonces, mi cuerpo, exactamente Adriana María. Adriana María Hurtado. López. Mi prima. Ah, no, no, no. Somos hermanas de apellido. Entonces, mira, Adriana María Hurtado. Adriana Hurtado, la reina de las cartas. Mira, el cuerpo está en el presente. Y en el cuerpo yo tengo que reinventarme. Y como me reinvento, y ayer que vimos, reinventarse es regresar, devolverse, rees, ir al pasado y coger esa niña pataletuda, caprichosa, que tiene culpa, que tiene necesidades, que necesita aprobación. Yo, María Imelda Cardona, lo que más necesito. No necesito dinero porque yo dinero lo tengo. ¿Saben qué necesito? Aprobación, reconocimiento. Y por eso hago esto gratis. Porque yo necesito reconocimiento. Necesito aprobación. Y no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Sí. Así de sencillo. En serio, María Imelda, lo confesó. Sí. Ay, que yo quiero ayudar. No, yo no quiero ayudarte, Adriana. Yo no quiero ayudarte, Gladys. Yo no quiero ayudarte, Milena. Yo me quiero ayudar a mí. Porque yo necesito reconocimiento. Y cuando Adriana me escribe, me está reconociendo. Y eso es como Adriana me paga a mí. Porque a mí no me hace falta dinero. A mí me hace falta valorarme. A mí no me hace falta dinero. A mí me hace falta amarme. A mí no me hace falta dinero. A mí me hace falta quererme. Cuando yo ya me quiera, cuando yo ya me valore y esta niña aprenda a reconocerse a sí misma, entonces las cosas cambiarán. Por ahora sigo pidiendo reconocimiento. Lo único que pido de ustedes es que me reconozcan. Y cuando Adriana me escribe que la mujer, que el cuerpo está en el presente, entonces me estás reconociendo. Y eso es lo que yo le doy gracias a Adriana. Y eso es lo que yo le doy gracias a Gladys. Porque Gladys me escribe y me dice, hola, te escucho. Estoy en el trabajo, en el negocio, pero yo ya sé que ya no me puede escribir. Y ustedes saben que yo necesito tanto reconocimiento que me explican, que no me escriben, pero que me están escuchando. Porque o si no, esta niña pataletuda se pone a llorar, hace un berrinche y dice, no vuelvo a hacer ese programa. Porque nadie me mira, porque nadie me habla. Ay, pero es que yo, yo todos los días hago y hago y doy y doy y doy y nadie, nadie me responde. A mí nadie me ve. A mí me ignora. A mí, entonces, ¿qué hacen? Repito, los programas que tengo en donde? En mi cuerpo, en mi ADN. Porque la célula tiene memorias de dolor, de falta de reconocimiento, de no aceptación. Porque cuando yo estaba chiquita y vuelve la pataletudita fastidiosa, que no me deja progresar. Y esta muchachita la mantengo ahí, ahí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Re. ¿Qué quiere decir re? Re es devolverme. Voy y la tomo. ¿Y dónde la llevo? ¿A dónde? ¿Dónde llevo esta niña pataletuda? Esta niña insegura. Esta niña miedosa. Esta niña estresada. Esta niña no me deja tomar acción. El pasado, la culpa es que yo abandoné a mi hijo y me vine para Estados Unidos. Y yo hace 10 años no veo a mi hijo. Y la culpa me va a matar. ¿Por qué? Porque yo me siento mal y me siento culpable. Vivimos en el pasado llorando, lágrimas de sal. ¿Saben qué hacen las lágrimas de sal? Deterioran el cuerpo. Te envejecen. Son puras lágrimas. Nosotros generamos bioquímicos y esa sal amarga. Amarga. Te envejeces, te lleva a la depresión y te lleva al suicidio. Y si no vean la película del 3%, por favor. Se la recomiendo. Continúo. ¿Dónde tengo que coger a esta niña? Llora y llora. Nadie me mira. Nadie me para a volar. Nadie me escribe. Ay, no. Y yo sola hablando por la televisión todos los días haciendo el ridículo. Y entonces, ¿qué hago? Abandono. No vuelvo a aparecer. Me pierdo. Pero no, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yo soy muy inteligente. Y ¿sabe qué? Yo voy a llamar a la del futuro. Niña del futuro. Pero esa ya no es una niña. Excuse me. Esta es una niña pataletuda. Esta es una niña estúpida. Esta es una niña complejada. Esta es una niña berrinchuda. Que se quiere quedar en la oscuridad. Pero ¿sabe qué? Yo soy muy inteligente. Y voy a llamar. Y le voy a decir, mujer. Mujer del futuro. ¿Y para dónde miro? Para arriba. Claro. ¿Dónde está la niña pataletuda? ¿Arriba o abajo? A ver. Pónganle sentido. La niña pataletuda. Ay. Y hace una. Hace dramas. Niña pataletuda. Ay. Es que no me hacen caso. Ay. 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 Lágrimas de sangre. Lágrimas de dolor. ¿Dónde te ponen? Te ponen con depresión. Te ponen con los ojos para abajo. Te ponen con la mirada para abajo. Te deprimen. Te dan. Te, 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 te quemas con las lágrimas de sal. Lágrimas de sal. Lágrimas. Lágrimas que te vuelven vieja. Te envejecen. Te tiran. Pero entonces yo soy muy inteligente. Sí, yo soy muy inteligente. Porque ¿sabe qué? Yo sé que cuando yo me reinvento, inventar, quiere decir que voy al pasado, traigo la niña, la meto aquí en el corazón. Y le digo, venga pues muchachita que me voy a hacer cargo de usted. Pero voy a llamar a la del futuro. Porque la del futuro sabe que viene algo nuevo. Inventar es. Reinventarme es. Devolverme al pasado y llamar a la mujer. Porque ya es mujer. Ya no es una niña. Ya es una mujer. Y vamos a ir al futuro. Vamos a activar la imaginación. Y vamos a trabajar con esa mujer. ¿Cómo es la mujer que yo quiero? Yo quiero una mujer con energía. Yo quiero una mujer con autoestima. Yo quiero una mujer con autoridad. Yo quiero una mujer que hable fuerte. Que tenga berraquera. Que tenga mando. Que sea una berraca como decía mi papá. Que sea linda. No porque se tire veinte. Y no linda porque se tire veinte frascos de tapabuecos. Y todas las imperfecciones me las voy a tapar para verme linda. Y este pelo como lo tengo tan feo me voy a ir a poner peluca. Y me voy a ir a poner unas pestañas hasta acá. Y un maquillaje. Y me voy a operar. No. Esa no es la linda. Esa no es la linda. Quiero una linda que se acepte. Que cuando se mire en el espejo diga. Estas canas. Sí. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? Sabiduría mi amor. Esto no lo tiene cualquiera. Esto no lo tiene cualquiera. Que se me haya caído el pelo no se le caía a cualquiera. ¿Sabe qué? Tengo sabiduría. Entonces ¿sabe qué? Me voy a empezar a aceptar. Una mujer que se acepte. Una mujer que se autoacepte. Que se autoconozca. Una mujer que decida. Una mujer que tome decisiones. Una mujer. Pues puta bien berraca. Así a lo paisa. Y entonces algo nuevo va a suceder. Algo nuevo viene. ¿Qué quiere decir inventar? Viene de el griego ventus. ¿Y qué quiere decir ventus? Que algo viene, que algo nuevo viene dentro de mí. No afuera de mí. Muchachas afuera no hay nada. Afuera no hay nada. No vas a encontrar el príncipe azul si eres una bruja. Si eres una bruja y te maquillas de princesa. Ay, ay, se maquilla, se pone el pelo acá largo, el culo de plástico, las manos. O sea, nos disfrazamos para traer al príncipe azul y resulta que ese príncipe es un sapo. Y entonces se junta el sapo y la princesa y la princesa se vuelve rana. Y el otro se vuelve en sapo. Y son una rana y un sapo viviendo en un pantanero llenos de veneno. Porque eso son lo que tienen las ranas. Tienen un veneno que quema. Y entonces eso es lo que nosotros quemamos. Nosotros somos unos mentirosos. Nosotros, y bueno, yo digo nosotros. Bueno, yo, pues, yo, yo soy una mentirosa, una falsa. Y quién sabe qué más falsedades estaría hablando hoy. Porque mañana me puedo reinventar. Y mañana puedo decir lo que dije en el pasado fue una mentira. Muchachas, miren dónde está Toni. En mitad de las flores. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Toni. Oh, my God. Toni. Usted me va a dañar las flores, mi amor. Venga, venga, papi. Venga. Venga, mi berré. Venga, mi amor. Venga, yo le doy agüita. Venga. Vea, muchachas, donde me tiene las flores. Vea. Encima de las flores. Oh, my God. Venga, mi amor. Vamos allí. Venga. Venga. Venga, que yo le voy a dar algo. Venga. Venga, pues. Venga. Es que está enfermito y no lo puedo mover. Toni, venga. Mira. Good boy. Ay, es el good boy. Ay, eso está lindo, mi amor. No lo puedo poner ahí, papi. Oh, my God. ¿Dónde lo pongo? Que no se me siente allá. Aquí. Venga. Estaba muy cómodo allá. Mira que se quiere ir para... No, Toni, por favor. No me dañen mis matas, Toni. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Venga, venga. Ay. No va a tener que entrar. Venga. Éntrate. Es que bien sentado encima de mis matas. Oh, my God. Casi. Ay, qué risa. Ay, qué risa. Qué pecado de mi perro. Sí, ayer lo llevé al odontólogo. Lo llevé al veterinario y le mandaron medicina. Tiene un disco, o sea, como en la columna. Tiene un disco y está... Tiene dislocación. Una dislocación. Entonces, le mandaron medicina y no lo puedo, no lo puedo jalar. Ay, qué pecado. Si supieran cómo me dio de tristeza. Pero ya está mejor. Bueno. Cómo reinventarte con la mejor tecnología que tienes. ¿Cuál es la mejor tecnología que tú tienes, Adriana? ¿Cuál es la mejor tecnología que tú tienes, Gladys? ¿Cuál es la mejor tecnología que tú tienes, Luisa? Tu cuerpo. Punto. ¿Cómo es el cuerpo? Vertical. No somos horizontales. Somos verticales. Y eso a mí me ha servido tanto, pero tanto, porque dejé de dividirme. Empecé a juntarme y apenas estoy entendiendo, se los juro que apenas lo estoy entendiendo. El libro lo escribí, pero el libro una cosa es escribirlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es escribir, una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo. Eso se llama sabiduría. Eso se llama experiencia. Pero la experiencia no está en el libro. La experiencia está en mi sangre, en mi ADN, en mi cuerpo, la memoria celular. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Inventar quiere decir algo nuevo va a venir, muchachas. Algo nuevo va a venir. ¿Quién va a venir? La mujer del futuro, esa mujer segura, esa mujer que sabe tomar decisiones, que cuando toma decisiones mantiene la palabra y dice, es así, se hace así, así se caiga el mundo. ¿Qué importa? Asumo las consecuencias y asumo la responsabilidad de mi vida. Y no le voy a pedir aprobación a usted ni 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 a nadie. Voy a hacer lo que a mí me parezca. Y a mí se me dé la gana. Ah, pero es que eso tiene unas consecuencias. Sí, las asumo. Soy responsable de mi vida. Las asumo. Pero es que, pero es que, pero es que todo el mundo te va a decir, ay, se enloqueció María Imelda. María Imelda es loca. Y yo le voy a contestar, sí. Es que para yo conectar la mente con el corazón y hacer una revolución del conocimiento, yo tengo que ser loca. Yo no soy normal. Es que usted es loca. Sí, soy loca. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Sí, sí, ya. Punto. Pero es que usted, sí. ¿Y cuál es el problema? Soy loca. Punto. Apasionada. Sí. Apasionada. ¿Por qué? Por lograr lo que yo quiero. Porque mi papá tiene 80 años y él ya hizo su vida. Y mi papá tiene una visión de la vida muy diferente a la mía. Ayer me dijo, a ese hijueputa perro lo hubiera matado. A ese hijueputa perro yo no le gasto 200 dólares. Y hizo la cuenta, 600 mil pesos colombianos para un perro. Y gente aguantando hambre. Esa es la opinión de mi papá. Pero la opinión mía es diferente. O sea, la opinión mía es que... La opinión mía es que... Es que tengo aquí... Como... Tengo que aprender cómo moverme. La opinión mía es diferente. Para mí, Tommy... Es un animal que me enseña el afecto. Que me enseña la fidelidad. Que no importa si yo le hago o no le hago favores. Que no importa si yo estoy o no estoy. Él siempre es fiel a mí. ¿Sabe qué me enseña él? Me enseña la fidelidad. Me enseña el amor incondicional. Me enseña que yo no tengo que estar... Que él no... Él lo único que hace es amarme. Y eso no me lo enseña un ser humano. Porque todos los humanos somos interesados. ¿Qué me vas a dar? Y yo voy a estar. ¿Ustedes qué me están dando? Me están dando aprobación. Si ustedes no me la dieran, no estaba aquí. Porque tengo que hacer... Necesito aprobación. Y me la está dando Gladys. Me la está dando Milena. Me la está dando Adriana. Ustedes me están pagando. Con lo que yo necesito. Yo no necesito el dinero. Yo necesito aprobación. Que es diferente. Yo necesito que me reconozcan. Que es diferente. Dejemos la falsedad. Y entonces... ¿A qué vinimos a este país, pues? ¿A qué venimos? Entonces... ¿Qué es? ¿Qué es inventar? ¿Qué es inventar? Es algo nuevo que viene. ¿Pero viene a dónde? ¿Afuera? ¿Dónde mi marido? ¿Mi marido? Mi marido es mi marido y lo quiero mucho. Pero... Si me dice loca, lo voy a decir. Sí, soy una loca. ¿Y qué? Si te gusta la loca, bien. Y si no... Ok. Chao, chao. Y si mi hijo me dice... Mami, pero es que usted hace el ridículo todos los días. Sí, ¿y qué? Entonces, si usted no quiere ser mi hijo. Chao, chao. Y si mi papá me dice... Es que usted es una loca. ¿Cómo así? ¿Usted cómo le gasta a ese perro? Ese es mi perro. Y es mi dinero. Y por eso, las mujeres del futuro tenemos que tener una cosa que se llama... ¿Sabe qué? Que me encanta. Una cosa que se llama dinero. Pero ¿sabes cuándo llega el dinero, Gladys? Cuando te valoras. Cuando tú te valoras, el dinero es como si te cayera. Yo... Yo... Eh... Eh... Como que... Como que te conviertes en un imán. Porque resulta que dentro de tus partículas, dentro de tus... Nosotros somos... Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando entremos en el ADN cuántico. Nosotros somos partículas de oro. Pero nosotros tenemos oro dentro del cuerpo. Nosotros generamos oro. Y ese oro se convierte en imán. Pero sólo cuando conectas la mente con el corazón. Cuando traes a la mujer del futuro. Tú traes a la mujer del futuro. Vas y coges esa niña pataletuda. La pones las dos en el corazón. Se hace magia. Ahí es donde entramos en el mundo de la magia. Ahí es donde entramos y nos dicen... Oíste, Maribel, ¿vos sos maga o qué? ¿Vos cómo haces para hacer todo lo que haces? Y usted es maga. ¿Y cómo usted hace? Nos convertimos en magos. Nos convertimos en magas. Nos convertimos... En brujas. Mi bruja, la reina de las cartas que está por aquí, hermosa. Nos convertimos en reinas. Nos convertimos... Así es, valorar, reinventar. El reinventar lo tenemos que procesar en nuestra mente. Re es. Re, me voy a reinventar. Pero no de palabra. Yo primero lo decía de palabra porque yo no lo había entendido. Soy sincera. Es una palabra que no la había aplicado en mi vida. No la había entendido. La escribí. Sí. ¿Y qué te dice? Que porque escribes eres sabio. ¿Quién te dice a ti que porque una persona escribió un libro es sabia? ¿Quién le dice a usted eso? Yo lo pensaba. Y yo voy a escribir porque quiero ser sabia. Mentirosa. Sos mentirosa. El escribir no es... Te da sabiduría. ¿Sabe qué le da sabiduría a usted? ¿Sabe qué le da sabiduría a usted, Marimelda? Aplique lo que habla. Aplique lo que habla. Y entonces se convierte en una persona sabia. Y entonces inventar es ir al futuro. Pero ¿dónde está la mujer del futuro? Tráigamela para acá hoy. No me hable tanta mierda. Tráigala hoy. No se quede pensando. Es que yo soy muy futurista. Porque mira. Yo me voy a reinventar. Y entonces habla mierda. Pero uno mira el territorio. Mira el espacio. El carro está vuelto mierda. ¿Cómo está su carro? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su cama? ¿Cómo está su espacio? Vuelto mierda. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Te quedaste en el futuro. Imaginándote como lo hacía yo antes. Porque yo lo hacía. Ponía una foto aquí arriba. De la casa divina y preciosa. Y mi casa cayéndose. Este jardín es la primera vez que lo veo. Este jardín no lo había visto. Este jardín no lo había visto. Es primera vez en mi vida que lo siembro. ¿Saben por qué? Porque estaba perdida en el laberinto del futuro. Como Adriana me acabó de contestar. Y me encanta, Adriana. Como me contestaste. Están en el laberinto del futuro. Es que no necesitamos a la mujer del futuro en el futuro. Necesitamos a la mujer del futuro aquí en la tierra hoy. Plantando y sembrando. ¿Dónde estaba la mujer del futuro? Pensando en qué. Sentada en mierda. Con la casa sucia. Con el techo caído. Con goteras. Que voltea y mira y dice, ¡qué suciedad! Eso es ser mujer del futuro. Eso no es ser mujer del futuro. Yo estaba perdida en el laberinto del futuro. Todo es posible. Sí, todo es posible. Sí. Inventa tu futuro. Sí. Me lo repetí, me lo repetí, me lo repetí, me lo repetí. Entonces, logré terminar el libro. Entonces, yo soy escritora. Mírenla aquí. Tómenle la foto. Así. Pero hablaba cosas que no escribía. Palabras, pero no las entendía. Miren los pajaritos. Ay, qué cosa más linda. No es que se ve. Sí lo oye. Qué hermosura. Que esa mujer que venga y valore el pajarito, esa mujer que venga y valore una flor, esa mujer que mire dónde está sentada, está limpia tu casa. Cómo está tu carro, cómo está tu cocina, cómo están los muebles de tu casa, cómo están las mesas de tu casa, están limpias o las tienes en el mugrero. Entonces, esa mujer del futuro, me encanta el canto de los pájaros. Claro, hay que comenzar con uno mismo, de ejemplo, con el crecimiento personal. Claro, o sea, la mujer del futuro habla mierda porque no la veo qué está haciendo, qué estás haciendo hoy. 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 Te vas a levantar, vas a ir a sauna, vas a ir a piscina, vas a ir a hacer ejercicios, vas a tomar agua. Hoy. Hoy, no mañana. Te vas a cuidar hoy, no mañana. Es que es hoy que tiene que venir la mujer del futuro. Porque o si no nos quedamos en, ay, soñando aquí con la casa del futuro. No, ¿sabe qué? Apenas me cae el 20. Apenas me doy cuenta que esta es mi casa. Apenas me doy cuenta que tengo casa. Yo no sabía que tenía casa. La, la dejé perder. Me, me metí en bancarrota. Me, me conté historias falsas. Yo tengo nueve bancarrotas. Yo perdí todo. Apenas con la enfermedad de mi mamá Apenas como que dije Cascume, cascume Marimelda Cuando estás enferma nadie va a visitarte Entendé Que nadie va a visitarte cuando estás enferma Es una realidad, es una cruda realidad Marimelda por favor Puede entender que el futuro Si existe, pero no aquí en la mente Hay que tomar acción Porque cuando estás viejo Si vos no tenés casa gladi Los hijos te van a echar Adriana, cuando usted esté vieja Su nieta no la va a cuidar Adriana, cuando usted esté vieja Sus hijas van a estar tan ocupadas Que no van a poder cuidarlo Entonces Cuando yo esté vieja Nadie me va a cuidar Pero entonces tengo que tomar acción hoy Para tener mi casa Entonces como me di cuenta Que era importante tener mi casa Valoré este terreno Mira el terreno que tenía Te voy a mostrar Esto se llama la revolución del conocimiento Mira, espérate, muestro Mira Este es el terreno Es primera vez En la vida Bueno, ya la ve Miren, ya la ve Porque ya se secó el agua Y tengo que volver a echarle agua Pero ya la lave Para prenderla ahora Los pajaritos ya se comieron las flores Eh, perdón La comida Entonces hay que volverle a echar a los pajaritos Miren este terreno ¿Y saben yo dónde andaba? Iba a dejar perder la casa Miren Miren este terreno Es que Es que como Y yo Soñando es que con la casa del futuro Mira Mira mi esposo Va a cultivar Tomates Va a cultivar Cultivo ya los Cilantro Y este es para los tomates Mira Esta es una tomatera Y Mira Pero Mira Mira esta casa Como está de abandonada ¿Si ven? ¿Cómo? 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 ¿Qué quiere decir eso? Abandono Mire ¿Dónde está la piscina? Esta gente que vive aquí No está viviendo en el presente Mire Así estaba yo Abandonada Pero esta gente que vive aquí Vive en el presente ¿Si ven? ¿Si ven? ¿Si ven cómo están cultivando? Entonces Este piso Hay que arreglarlo Pero es que la mujer Yo Estaba perdida Yo Andaba escribiendo el libro En el laberinto del futuro Como acabo de escribir Adriana Si la fuente está muy linda Gladys Gracias No pues si La mujer del futuro Si, si Todo es posible Si, si Todo es posible Si, si Todo es posible Me estaba reprogramando Pero no entendía Apenas ayer Entendí Apenas ayer Entendí Que Inventar Es ir al futuro Algo nuevo Que viene Ventus ¿Dónde? Dentro de mí Dentro de uno Dentro de uno ¿Yo qué soy? Yo soy uno Me cayó el 20 Me cayó el 20 Me cayó Pero bueno Gracias a Dios Me cayó No Bueno ¿Dónde está mi cuerpo? En el presente ¿Dónde está mi cuerpo? En el aquí Y en el ahora ¿Dónde está mi corazón? En el aquí Y en el ahora Cuando el corazón Lo tenemos en el pasado Con la culpa Con el dolor Con la depresión Y cuando la mente La tenemos en el futuro Pensando En que en el futuro En el futuro En el futuro Hay una desconexión cuántica Y cuando hay una desconexión cuántica No valoramos la tierra Así como está Mira Es que Es que mejor Mejor no lo puedo ver Mira Esto es lo que yo estoy viendo Cuando yo cultivo Hay una conexión Porque estoy en el aquí En el ahora La naturaleza Me está dando Una explicación Mira No lo había visto No lo había visto Entiendan que esto es nuevo para mí Tenemos la leña Porque vamos a hacer ahora fogata Aquí estamos en la tierra La tierra Pero miren allí ¿Dónde están? ¿Lo pueden ver? Qué tristeza Qué tristeza Así estuve yo Por 53 años Bueno Nunca es tarde Para darnos cuenta Nunca es tarde Para darnos cuenta Que nosotros Podemos cambiar Nunca es tarde No Apenas nos dimos cuenta Wake up Despierta Mantenga Cascume Cascume Me encanta esa frase Cascume Cascume Bueno Cuéntenme Qué aprendieron hoy Este Que andaba en piscina Bueno Voy a escribir Lo que yo aprendí hoy ¿Qué va, papá? Digo, mía ¿Cómo estás? ¿Ya está la cara? No, estoy aquí En el evento Ah, ¿todavía está ya? No, estoy haciendo El evento De las 11 y 11 Ah, ¿en la cara tuya? Ajá Ah, bueno Antes de raga Lo que yo no voy a ver Ah, bueno Pues listo Hágale pues Quédese ahí Bueno Bueno Eh, ¿qué aprendieron hoy? Bueno, ¿y yo qué aprendí? ¿Y cómo se llama el título de la obra? ¿Cuál es la obra que vamos a escribir hoy? A mí se me olvidó Si me ayudan Porque ya se me olvidó Todo lo que estoy aprendiendo ¿Qué aprendieron? Porque tengo que escribir algo, señorita Si no escriben, no aprenden Si no escribes, no aprendes Hola Si usted no escribe, no aprende ¿O yo? No se me haga la que, no No importa Mañana Más tarde me pasa la foto, ¿ok? Bueno ¿Qué aprendí hoy? ¿Algo tuvo que aprender hoy? A ver ¿Qué aprendiste? Bueno Yo voy a escribir Voy a volver a leer Porque voy a hacer trampa ¿Qué aprendí? A ver Que este libro me lo escribí yo en el pasado Dice Por esto Rompe con tus cadenas ancestrales Para que rompas este recuerdo Esas cadenas ancestrales Y reprogrames tu código genético Es necesario que empieces a propiciar un cambio Y este cambio se da cuando aprendes a conectar tu mente con el corazón Por esto es que me ha tocado reinventarme Tan mentirosa cuando escribí el libro Mentiras que es que yo he sido una niña con muchos traumas Y he tenido muchos problemas Y toda la vida he sido muy sufrida Entonces me he ido reinventando No he sido mentirosa Solo que me he quitado capas Somos como una cebolla Ustedes han visto las cebollas Que se quita capas y se quita capas Y cada vez es más cristalina Bueno, yo era una cebolla vieja y fea, ¿ok? Así de simple Bueno Dice Por esto es que me ha tocado reinventarme Con esta nueva tecnología Y con herramientas Para hacer toda una revolución del conocimiento Entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué es lo que la mujer del futuro sabe? La mujer del futuro sabe ¿Qué es lo que la mujer del futuro sabe? A ver, ¿qué es lo que la mujer del... Ustedes me pueden decir Porque a mí se me olvidó Se me olvidó Voy a tener que llamar a la mujer del futuro ¡Mujer del futuro! Voy a llamar a la mujer del futuro ¿Qué es lo que la mujer del futuro sabe? Que yo no sé La mujer del futuro sabe ¿Cuál es el título de la obra? A ver, ¿cuál es el título de la obra? ¿Quién me lo escribe? Se me olvidó Se me olvidó Por completo Voy a... Se me olvidó Se me olvidó ¿Quién me acuerda? ¿Quién me acuerda? La mujer del futuro sabe que Ok La mujer Del futuro Sabe Que La revolución Del conocimiento Ay, ¿en qué consiste la revolución del conocimiento? ¿En qué consiste la revolución del conocimiento? En integrar Consiste En integrar Tu mente Con el corazón Ok ¿Yo qué aprendí hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, yo voy a dibujar lo que aprendí hoy Ustedes dibujaron lo que ustedes aprendieron Y pasamos la foto por... 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 Por WhatsApp Entonces Eh... ¿Yo qué aprendí hoy? Eh... Aprendí Voy a dibujar precisamente Lo que vi hoy aquí en esta casa Vi que en el presente Cuando yo estoy en el pasado Voy a dividir Esta... Esto aquí Voy a dividir esto así Aquí está la tierra Esta es la tierra Y voy a dibujar La tierra Y voy a dibujar La naturaleza Voy a dibujar A ver Voy a ser creativa Voy a sacar la creatividad En mi vida Dibujen Acuérdense que tenemos que dibujar A ver qué dibujo Voy a dibujar Lo que veo aquí en este paisaje ¿Qué van a dibujar? Lo que ustedes vean ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Oh my God Ay, parezco una niña dibujando Tan rico Qué emoción Qué emoción ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo una cosa muy hermosa Estoy viendo una cosa muy hermosa Estoy viendo Apá Cierto que uno a veces se pone a pensar tanto Y no cuida lo que uno tiene Cuando usted menos piensa La casa se le cayó Y no la cuidó Definitivamente Así es A veces No cuidamos Ni valoramos Lo que tenemos Por estar pensando En la En los Huevos del gallo Cierto, apá Así es Y porque estamos pensando en el futuro No cuidamos el presente Y porque estamos pensando en el pasado Tampoco cuidamos en el presente Y mire el cuadro que tengo aquí Apá Vea Lo voy a mostrar a mi papá Que mi papá no llegó acá Vea Imagínese Apá Que esta casa Apenas Apenas yo la vine Apenas me vine a dar cuenta De que De que yo estoy acá Vea Vea Le muestro a mi papá Esperen Que es que le tengo que mostrar A mi papá Mira, papá Oh, my God Vea Usted está viendo Ay, Dios mío Esta es mi casa Claro Que es como no Como no va a ser la mía Lo que pasa es que usted no vio Este jardín tan hermoso Y esta Y esta fuente tan linda Que tengo Que jardín tan hermoso Que jardín tan hermoso Y vea Y le tengo comida A los pajaritos Y mire el patio Apá Como lo cultivó Leo Para sembrar los tomates Vea Ya sembró los tomates Ya sembró los tomates Vea Mire Vea, mire Y yo en depresión Perdiendo la casa Y mire Y mire esto aquí al frente Como está con toda la basura Tirada Y es que En una yarda de esas Con los colchones Y basura en el piso Entonces Como nosotros Desperdiciamos la vida Si usted está sentado Y hay una gotera En su casa Usted está mal Usted no le está Prestando atención A su vida Pero bueno Si está sentado En el mugre Estás mal Pero bueno Esto es todo un proceso Entenderlo No es fácil Apá Tengo muchas cosas Que arreglar En mi vida Hay muchas cosas Claro Pero entonces A veces Como estamos Tirados En el abandono Entonces No, no, no Nos descuidamos Tiramos cosas Tiramos basura No cuidamos Se crece la grama Tiramos basura Tanques de basura Sin cuidar Entonces Así es La vida Bueno Voy a mostrarles Lo que La niña aprendió ¿Quieren ver la imagen? Luisa Yo sé que si no me contestas Es que estás trabajando Voy a asumir Que Luisa Quiere ver la imagen Apá ¿Usted quiere saber Qué aprendí yo hoy? Ah, hábleme A ver Y quiere que le muestre El dibujo Que su niña hizo A ver Muéstrame Vea lo que hizo La niña suya hoy Vea Ah, pero está bonito El dibujo Está lindo Mi papá Apá Mira el dibujo Que hice Está bien Está muy bien Está bonito Vea lo que aprendí Yo hoy Apá Le cuento Lo que aprendí Exactamente Como está Como Si Alicia Así es Como estamos Adentro de nosotros Estamos fuera Entonces Lo voy a decir Que aprendí Lo voy a decir A mi papá Lo que aprendí Con la imagen Que hice La que dibujó Fue la niña Del pasado Listo Es una niña Que está aprendiendo A vivir Entonces Esa niña Está jugando Y esa niña Está aprendiendo Que la mujer Del futuro Sabe Que la revolución Del conocimiento Consiste en Integrar La mente Con el corazón Entonces Yo estoy aprendiendo A tener La mente En el futuro En imaginarme Que voy a tener Mucho dinero En imaginarme Que voy a ser Una mujer rica Famosa Y exitosa Pero que en el presente Tiene que ir a traer Esa niña Pataletuda Que necesita Que necesita Aprobación Que necesita Reconocimiento Y ponerla aquí Y que la tierra Me está dando Una clase Porque la tierra Refleja realmente El presente Porque el presente Quiere decir Que si hay flores Ay me faltaron Las flores Voy a dibujar Las florecitas A ver Vamos a dibujar Las flores Aquí hay unas flores Me faltó Me faltó dibujar Me faltó dibujar Ay me faltó dibujar Las flores Ay tengo una Por allá Que es como Fucsia Ay le voy a poner Flores A esto Apá Es cierto Que usted Tiene una hija Que es loquita Pero una loca Que quiere Es mucho Esa carpa Esa carpa Quedó hermosa Vea Pero es que usted Vino en Es que usted Vino Como una hija Usted vino En invierno Apá Y en invierno Uno entra En depresión Muchachas Bien Las flores Apá Miren las flores Que hice Ay mi papá No va a ver Las flores Miren las flores Que hice Ay Que emoción Que emoción Que emoción Que emoción Y esto Le cae Agua Papá Mire las flores Que hice Tan bonitas Tan bonitas Ay Como le parece Esa hija suya Tan linda Para mi papá Soy una niña Si o no papi Que para mi Para usted Yo soy Para usted Yo soy su niña Chiquita Bueno Entonces Que aprendí Yo hoy Aprendí Que La misma Tierra La misma Tierra En el mismo Espacio Mira De esta casa De esta casa Enseguida No hay No hay una Diferencia La diferencia Está en la actitud De la revolución Del conocimiento Consiste En integrar La mente Con el corazón El corazón Donde está En el presente El corazón El corazón late Mi mamá Se murió La mamá ¿Dónde quedó En mi mente? Porque el corazón Ya no está Entonces el corazón De mi mamá No está Pero el corazón De mi papá Si está Entonces ¿Dónde está el corazón? En el presente En el pasado O en el futuro Papá Dígame ¿Dónde está el corazón? En el presente Pero a veces Dejamos Mientras uno Está vivo Está con el corazón Mientras usted Está vivo ¿Dónde Tiene el corazón? Aquí presente Aquí presente Exactamente Entonces ¿Por qué la mente La vamos a poner En el pasado O en el futuro? ¿Usted cómo vive En el presente En el pasado O en el futuro? Hay que vivir En el presente Ay, yo sí te amo Tú eres hermoso Ay, qué cosa más linda Mi papá Recibiendo clases De la hija Ay, qué belleza Qué hermosura Eso se llama Una revolución Del conocimiento Eso se llama Una revolución Del conocimiento Bueno Esto fue lo que Yo aprendí hoy Le voy a pasar la foto Si estás en el pasado Vives en la basura Si estás en el futuro Vives en la basura ¿Sabes por qué? Porque no valoras Lo que hay aquí Pero lógicamente Ay, Adriana Te amo Adriana Te amo Mira Aprendí Que debo mirar Trabajar mi pasado Trabajar mi pasado Para ver mi presente Y trabajar mi futuro Exactamente Pero el futuro Me lo imagino Pero vengo Y lo activo hoy Vengo y tomo acción Hoy ¿Cuál es la mujer Que yo quiero? Mira Yo quiero una mujer Que se valora Que se quiere Que tiene autoestima Que va a gimnasia Todos los días Que va a piscina Todos los días Que hace este video Todos los días Que le toma la foto Al sistema Que le toma la foto Voy a tomar la foto Para Para Voy a tomar la foto Y se las voy a pasar Ya mismo Que toma acción Aquí va mi foto Para mi grupo De Whatsapp Las personas Que quieran Pasar la foto La imagen Al grupo de Whatsapp Ahí está mi Whatsapp La mujer Del futuro Sabe Bravo Eso Ya pasé Mi foto Ya pasé Mi foto ¿Cómo se aprende? Con el ejemplo No le pida A los demás Haga usted Yo no te pido Nada Adriana Haga usted Yo no te pido Nada Gladys Haga usted Yo no le pido Nada a nadie Haga usted Si no pasa Nadie La foto Es ok No hay problema Otro día La pasan Si hoy no la pasaste Listo Mañana Si lo hiciste Bonito Está bien Si lo hiciste Feo También está bien Deje de criticar Mirar mi pasado Para tomar acción Hoy Y para poder Tener un futuro Hermoso Yo ¿Por qué hice Estas flores? Porque las tuve En mi mente Porque las imaginé Pero ¿Qué tengo que hacer? Tomar acción Miren los pajaritos ¿Ahora qué acción me toca? Llenar otra vez el agua Echarle agua ¿Ahora qué me toca? Me toca cuidar Me toca echar agua ¿Cómo quiero vivir? Que mi territorio Este limpio Que mi territorio Imagínense que yo no lavaba Unas sillas Desde hace 15 años O sea ¿Por qué? Porque descuidé mi territorio Porque me descuidé mi cuerpo Porque me descuidé con mi cuerpo Porque me dejé engordar No entiendo Pero bueno Gracias a Dios A los 53 años de edad Me estoy despertando Porque eso es lo que estoy entendiendo O sea Apenas yo digo Oh my God Inclusive elegí a mi esposo Amor Yo he cambiado mucho Y me dijo Sí Y le ha servido mucho La mujer del futuro Mi esposo está contento Con la mujer del futuro Apá Porque la mujer del futuro Vino y trajo estos Estos pajaritos La mujer del futuro Trajo estas flores La mujer del futuro Abonó la tierra Y la mujer del futuro Floreció en mí Ya no más futuro Y basura Esto Aquí mismo Lo estoy viendo Pero antes no lo veía Porque Porque estaba en depresión Porque estaba perdida Pero bueno Gracias a Dios Dios nos da Sabiduría Todos los días Definitivamente Yo pienso que esto Es obra de Dios Esto no es Esto no es obra de nadie Sino obra de Dios Porque Dios es maravilloso Y gracias a Dios Me estoy dando cuenta Hoy Bueno Mañana nos vemos Muchas gracias Por lo que escribieron Adriana Aprendí que debo De mirar mi pasado Para ver mi presente Y trabajar mi futuro Exactamente Mirar mi pasado Gladys dice Mirar mi pasado Para tomar acción Hoy Para tener un futuro Hermoso Exactamente Pero lo tenemos Que integrar ¿Cuándo? Si hay que tener futuro Si el futuro Si existe ¿Dónde está En tu imaginación? La tienes que idear La tienes que visualizar Pero tienes que tomar Acción hoy Y traer esa niña Pataletuda Del pasado Y juntarla Hoy Y decirle ¿Sabe qué? Hoy vamos a trabajar Bueno Nos vemos mañana Chao A las 11 y 11 Mañana es domingo Yo sé que los domingos No aparezco Es un problema Que tengo Y adicción Porque me gusta Hoy es sábado Y el cuerpo lo sabe Pero mañana Yo lo voy a hacer Lo prometo Chao Lo prometo Lo prometo Claro Lo prometo Lo prometo Lo prometo